¿Eh? Ahora estoy inventando un aparato para ver si puede tocar de acostado el acordeón. El amigo Cacho Barriento. Vamos a continuar entonces. Pero aquí en el comienzo, como primer acordeón, va a ser el maestro Antonio Arballo. Que nos va a entregar un chamamé que le pertenece y que tiene por título palachero santiagueño. Y el homenaje para el amigo Cacho Barriento se lo dedica el pete Arballo, ¿eh? En el monte santiagueño donde gritan las charatas, se escucha un concierto de hachas que van abriendo picadas. Las tilias coloradas van sangrando por el suelo como un gran rojo pañuelo salpicando aquel verdor. El lachero con sudor va regando las raíces, salpicando de matices del bravío vegetal. Tiembla el hombro a la costara al coloso de los montes, porque no se van a prontes revoliando aquel acero. Que con golpes certeros al árbol va dominando, el monte lo está llorando con sabia sangre y sudor. Hachero santiagueño, que el dolor en tu lucha cotidiana te brinde un mejor mañana a tus sueños e ilusión. Hachero santiagueño, que el dolor en tu lucha cotidiana te brinde un mejor mañana a tus sueños. Hachero santiagueño, que el dolor en tu lucha cotidiana te brinde un mejor año a tus sueños. Y a ver si levantamos algo, Pinocho Por más que invadan los ritmos de la música extranjera Yo sostengo donde quiera y a mi palabra doy fe Que no podrán con las notas del querido chamamé ¡Esa! ¡Cola, cola, cola, cola! ¡Cámpate! Y voy a ese zapateo dulce Voy a la de pantalones ¡Hay que dejar el alma en un zapateo! ¡Un chagamé! ¡De Manchito Merlo! ¡Éxito también de Conjunto y Betis! ¡Quinetes de San Bernardo! ¡Injusto destino traía su senda! Amigos de un día que recuerdo yo Amarga noticia un 18 de enero El salado artero dos criollos se fue Después de una jineteada ya entostado En horas del mediodía Cuando el calor se fundía en el verde algarrobal Por darse una zambuchida en el río traicionero San Bernardo lloró entero esa fatal decisión Mas yo les pido perdón Mi homenaje es recordarlos Y en mi campo nombrarlos A Pedro y Mario Los podinó ¡Vale pa' compadre! ¡Vale pa' compadre! ¡Vale pa' compadre! ¡ rolitaüşí me wa! ¡F posted cowper! Este chamamé de Camón, con mucho cariño a nuestro amigo el lindo Arevalo Su título es, yo soy el río de los reyes del chamamé La isla me ha dado el rancho, el río núclea y pejado Los tres éramos unidos, ahora somos enemigos porque me han desalojado No cambio por mi canoa, vagón de ferrocarril Ahora sí estoy en la vía, todas mis cosas perdidas Oh destino añame muy En cuanto bajen las aguas, qué distinto para mí De mi rancho ni los postes, y amacando camarotes la cuna de mi gurín Si me toco a la canoa boca abajo entre las chicas He de jinetearlo al río, castigando todo el tiro Para que deje por siempre a sus malditas crecidas ¡Gracias! 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 Bueno, sí, mis amigos, les quiero proponer algo, aquel que quiera escuchar un chamemén especial, me hace llegar una notita, yo lo anuncio, con muchísimo cariño. La verdad que lindo han tocado, lindo han bailado, pero al músico ni soda le han dado, Valenzuela. ¿Qué dice usted? ¿Cómo le están pasando, mis amigos? ¿Bien o mal? A ver, que levanten la mano los que quieren que nos vayamos, ¡ya! Eh, Chango, ¿por qué has bajado la mano? Bueno, le vamos a tocar mientras que ustedes vayan aplaudiendo, nosotros vamos a seguir interpretando el chamemén. Por supuesto, esta es, como saben todos ustedes, la despedida del conjunto Ibotí. Y la despedida de los amigos que hemos ganado aquí en estos días, que hemos estado radicados aquí en Bariloche, y también en zonas aledañas en las cuales hemos visitado, donde hemos ido a llevar el chamamén. Vamos a continuar nosotros, y vamos a dejar a criterio de las acordeones, después del refrigerio que se han tomado. Yo creo que el Petito Arballo es el que comanda la situación ahí. ¿Qué me dice, amigo Ramón Lescano? Y así, mis amigos, se están acercando a pedir, los chamamén que quieren escuchar o bailar, han pedido alpargata tuya. ¿Qué? ¿Qué dice, maestro? Puede andar alpargata tuya. Alpargata rota quiere decir en guaraní, ¿eh? Alpargata vieja, perdón. ¡Vocidad! ¡Vocidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjalear! Colombia, la paja brava, amarillo chororón Si hasta el pecho colorado parece haber madrugado despertando al albarbón Al mojarse el coemba con el roció de la aurora Y ora su luto el carao en la laguna Totora ¡Eso! ¡Vuelo Pinacho! ¡Un zapateador que se busca! ¡Oh si se zapatea! ¡Otra vuelta! ¡Oh si se zapatea! tres voces y que no recuerda Fuente Pexoas, por supuesto ustedes los van a bailar y luego continuamos con el chamamé para enganchar ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pexoas donde te besé? Estas llaves en mis labios tú me repetías, no te olvidaré Tardecitas de sol fiel testigo de amor en el puente Pexoas querida del alma no existe el dolor ¿Cómo estarás en la encenada el viejo Saibal los casmineros y orquídeas en flor a quien cantó dulcemente ensortar? Quiero volver a contemplarme en tus ojos tan vas y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá ese largo camino que hoy el destino de ti me alejó no podrá la distancia vencer a las ansias de unirnos tuyos entonces cantaré tardecitas de amor a ese cielo divino cielo colentino que nos cobijo y ahí va queriendo la bailanta y ese largo camino que hoy el destino de ti me alejó no podrá la distancia no podrá la distancia vencer a las ansias de unirnos tuyos entonces cantaré tardecitas de amor a ese cielo divino cielo colentino que nos cobijo como estarán enrecenada 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 los jazmineros y orquídeas en flor a quien cantó dulcemente el sol sal quiero volver a contemplarme en tus ojos cantar y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá para Gustavo para Nilda y Andy este chanomé lo mismo que el aguará era listo y retobado igual que toro mañero tenía por compañero un cabo negro afilado por ser hombre desconfiado muchas veces se salvó poco y nada reculó y anduvo medio apretado un tiempo estuvo encerrado por comer carne tiernita una linda ternerita de las costas del salado hoy ya viejo y aquietado recuerda aquellas hazañas pero no pierde las mañas lo mismo que el aguará otro de los temas incluidos en el último en el último larga duración del conjunto y botín donde no pierde las mañe siempre se lo hace y no 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 se lo hace Dedicado para Don Guadalberto, para esto, están los dos, precisamente, Don Guadalberto. Llega al baile Don Guadalberto con su prenda dominguera, luciendo sus botas nuevas, rastras y escuelas verán. Arriba sobre la frente, un paño negro quebrado, y en ayuda extendido, un blanco pañuelo bordado, como incrustación de nácar, junto al cabello campada. ¡Cula, cula, cula! ¡Cula, cula! ¡A ver, los apacadores! ¡A ver, los apacadores! ¡No, pateo! ¡A ver, los apacadores! ¡A ver, los apacadores! ¡A ver! ¡A ver, los apacadores! ¡A ver, los apacadores! ¡A ver, los apacadores!